y mi burbujita ya eso es algo ya tenemos 200 vamos a coger la recompensa de aquí 14 y 22 como pueden ver si con nuestro currote regreso el canal y estamos aquí no lo puedo creer chicos no voy a decir pero madre mía esto es el bubblegum simulator ay dios mío hay 80.000 personas jugando esto ahora mismo el juego sale hace dos días así que también puede ser por eso pero madre mía qué bolón ok no sé cómo no sé lo que hay que hacer ni ni qué demonios hemos que hacer equipamos ok perfecto entonces como sopló las bombas no como rayos sopló las bombas es lo que no sé 35.250 cuánto dinero tengo tengo 0 una moneda un globo una un ok ok lo que no sé es cómo soplar una como sopló una o tengo que comprar a ver a ver a ver asumo que tengo que comprar una estoy bien estoy bien estoy viendo ah eso está un poco confuso si te digo la verdad compramos goma la tengo equipada lo que no sé es como sopló una bomba a ver alguien me escribió como sopló una bomba no tengo ni idea de cómo funciona este juego web qué se supone que haga o sea tengo que coger monedas y ya y para que es la y para que sea la bomba no brinquen en el trampolín dice perfecto me parece a ver vamos a escribirle al compañero aquí como sopló una bomba no sé cómo no sé no sé qué hacer me encanta su skin mucho por cierto chicos tengo la camisa oficial del yo mo loco voy a estar haciendo un no sé a ver cómo lo hacemos entonces es que sé que ahí se puede llenar le ve la gente anda ahora y con las bombas pero yo no sé cómo hacerlo soy nuevo en el game yo también yo también creemos que sí voy bastante rapidito todas las monedas posibles vamos a ver si llegamos a no sé qué hacer no sé qué hacer no sé si debo no sé cómo funciona no te enseña nada vamos a ver en el índex porque hay algo de una bomba hacia algo haz clic a lol y ya está así la tengo aquí no pues muy bien me pongo yo ahora hasta veinticinco asumo y la vende y me dan veinticinco monedas es lo que entiendo ¿no? sí 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 lo sé lo sé lo sé ok vendemos ah pues puedo ir puedo ir corriendo cogiendo monedas y voy llenando de una vez y después puedo hacer cositas ok 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 ya lo entendí ya lo entendí a ver a ver vamos a jugar un poquito hoy es de relax estoy un poquito tranquilo recuerden que hoy es sábado después de pasar el día jeje lejo de las monedas después de pasar día 100 de gracias y todo eso así que me tardó un poquito lo siento mucho chicos no subí vídeos un par de días lo siento con todos los upgrades 175 voy a comprar esta y los sabores eso 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 los sabores que hace haces dos dos burbujas ok perfecto nos vamos a ir llenando globitos mientras tanto seguimos cogiendo moneditas de una vez y podemos hacer más cositas así que bueno chicos hoy como siempre sigo como siempre hago chicos cada una vez después de que juegue un jueguito después de jugar varios retos de phantom forces me gusta subir un vídeo jugando otra cosa de roblox para no acostumbrarlos a siempre subir lo mismo no madre mía más de 1.000 lleva ese 172 monedas necesito 170 y pico para mejorarlo al segundo epa 15 moneditas no está mal porque si vienes a ver tampoco que te lleven muchas monedas por jugar por llenar las bombas estas así que no está nada mal 22 pero tiene un montón de mascotas y se puede tener mascotas la vez activas por ahí todo lo que no sé es del mismo creador de las mascotas o que o que paso hay cositas que no entiendo todavía pero oye poco a poco no digo 40 y pico ya por lo menos se ve algo vendemos y tenemos 170 y pico además de hacerle el update para que podamos sacar más de uno no sé para qué funcionan las mascotas si tienen algún uso o algo así pero bueno vamos allá ah tengo suscriptores atrás saluditos a ver llegaron los suscriptores tengo cuatro suscriptores aquí a ver vamos a ir a hacer esto rapidito a mejorar el sabor vamos a coger blueberry a ver 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 mira ahora sube mucho más rápido perfecto esto es lo que quería sí porque es que si no se dan los montonzotes y si lo puedo vender así es fácil no tengo que pasar por ahí ya está es realmente fácil tengo que irnos igual vamos a coger esto vamos a coger esto también cogemos moneditas bien 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 y continuamos el juego bien sencillo es un juego debe ver quién es el mejor prácticamente es la mejor manera de ver esto porque tampoco sé qué más puedes hacer y estamos el ese tiene 600 y pico hay uno que tiene mil puedo esconderlas que si llegaba el alguien persiguiendo me con una muy grande pues la quito y ya está y nos olvidamos necesito 500 monedas lo que no sé es para qué funcionan los huevos es lo que no sé a ver el próximo 400 vale la próxima y tiene la capacidad de 100 ok perfecto 400 la próxima y 500 vale el sabor para hacer lo que vaya más rápido perfecto pues necesito 400 monedas vamos por la mitad más o menos así que aprovechamos de una vez con una monedita se puede ir más rápido aquí de alguna manera no sé si es una mejora o si pago puede ser que haya pagado vendemos ahí nos vamos tenemos aquí recompensas no es mucha la recompensa pero oye muy bien 318 vamos a seguir un poquito más hasta llevar hasta conseguir la próxima mejora a ver si esto mejora poco a poco es uno de todos como pets no que empiezan muy lento y después va súper rápido desbloqueando niveles desbloqueando mapas desbloqueando lo de todo que es lo que a mí me gusta no será ya vendemos ya debemos tener los 400 entre estas dos cositas tenemos las 400 así que venimos aquí compramos la próxima que es la de 400 está de aquí se trata de desbloquear poco a poco los niveles y todo eso así que no vienes a ver ahora necesito 400 monedas digo 500 monedas para desbloquearme el sabor de pizza que me permite subir rápido otra vez se trata de dividir dice que no brinque en el trampolín crecer por qué lo interesante se puede significa en el trampolín pasas como a otra zona muy interesante necesitas un globo necesitas soplar un globo grande yo cara para hacer 15 moneditas no está mal podemos llegar bastante rápido porque como tienen monedas por ahí eso es lo bueno del juego que tiene las moneditas y eso ayuda bastante además de que cada vez que llene esto son 100 y sido una vez cojo un poquito más pues mejor todavía espera vamos a llegar a 200 voy a hacer la próxima actualización el próximo update el próximo mejor a lo como le quieren llamar era ya por lo menos se ve se ve mi mi burbujita ya eso es algo ya tenemos 200 vamos a que coger la recompensa de aquí 14 y 22 14 22 no somos arte va a romper el mouse pero bueno se me va a romper el mouse pero bueno vamos allá a ver si hay alguien con una mega burbuja qué será y quién será éste a no se va se fue se fue se fue se fue perfecto vamos para allá muchas gracias amiga que me explicó cómo funcionó el juego éste si no llamó loco intermedio dice madre mía que volón madre mía pero qué volón loco de vas con esto llegamos a 400 perfecto debemos llegar a 400 con esto sin problema alguno moneditas para mí vamos a ir a vender 440 y quiero ver las mejoras las mejoras son 500 me faltan 50 que tampoco es mucho así que no me preocupa lo que no sé es para qué funcionan los huevos no sé si eso te ayuda de alguna manera estoy aquí en el intermedio llevo 500 globos acá me gusta que tengan un sistema como de nivel eso me gusta divertido 360 vamos a ver si con los que comer me gusta esto de las recompensas porque le permite avanzar un poquito más mucho más rápido y eso siempre es bueno lo que no sé es lo de los la de la altura voy a subir aquí arriba a ver si algo cambia no entiendo por qué es la altura de que es la altura pero boca no hay problema vamos a llevar esto de una vez llegamos a 600 y va a ver lo rápido que vamos a subir ahora pero aquí compramos la mejora de sabor la de pizza y así hacemos cuatro burbujas por 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 intento de mira cómo sube ahora de rápido todo además de que los retos me los voy a desbloquear más rápido a las recompensas es un juego sencillo es un juego bastante normalito tengo una de pizza aquí tengo diferentes mundos que puedo visitar tenemos que descubrir que mira qué rápido sea la diferencia es abismal tengo que descubrir la isla flotante lo que hice tengo que venir hasta algún lugar puede ser tengo que llegar hasta allá arriba como hueso me gusta me gusta me gusta eso que estoy viendo ahora mismo a ver cómo llego hasta allá arriba es lo que no sé porque para allá puedo ir pero para acá no puedo ir para ningún lado no eso no era vendemos y se sube mucho más rápido mira 31 31 perfecto entonces el de las monedas son fáciles de completar los retos porque consiguen las monedas en menos nada bueno 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 es muy sencillo es muy normalito hay cosas así que me gustaría explorar dice que tengo que descubrir la isla flotante me di cuenta ahora mismo que tengo la isla flotante aquí lo que no sé es si es si tú dependes de tu del nivel de lo grande que sea tu bolacha puede ser a ver a ver si subo más alto y claro claro que sí o sea eso mismo es necesitas tener la burbuja más grande o la bomba el chicle en puerto rico se le dice chicle a esto así que no sé si ustedes le dicen así pero bueno yo le digo así si no me equivoco en la nueva goma era 900 y me da 170 de capacidad y la nueva el flavor era 1600 ya esto es otra cosa ya empieza más o menos a subir de nivel un poquitín pero no importa no sé para qué son las mascotas voy a coger ahora voy a coger una mascota a ver yo creo que es el mismo dueño porque este es el mismo sistema si tiene que ser del mismo creador para que le para que me sirve la mascota es lo que me pregunto ves que es el mismo creador y es el mismo sistema o se la robó que puede ser también a la mascota me ayuda coño pues pues tenemos que mejorar las mascotas no vamos a coger otra mascota no vaya a ser que para cuando phantom yo con el código sir francer donde pongo el código bueno no sé la mascota me ayuda o soy yo que me estoy inventando muchísimo a ver vamos a ver a soplamos 6 ahora si lo equipamos soplamos 10 claro que sí nos ayuda un montón cómo estás saluditos haberlo sabido antes lo hacía más rápido ahora subimos súper rápido necesitamos es que cada uno que lleno son 100 así que me puedo quedar aquí mismo rapidito y hacerlo me lo hago en menos nada me lo hago en menos nada me voy a quedar aquí soplo 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 vengo aquí 400 así que bueno chicos lo vamos a dar aquí un solito a todos los suscriptores que están en la partida de hecho son un montón de suscriptores en la partida así que me alegro mucho bien 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 estamos haciéndolo bastante rápido por lo que veo ahora mismo las mascotas ayudan muchísimo así que eso me alegra bastante vamos por 600 vamos a 700 y llegamos al 900 nos ponemos el nuevo update o la nueva mejora 700 y pico vamos a llegar vamos a llegar al de 900 saluditos saluditos ahí estamos llegamos a 800 está grabando simón pero bueno chicos lo vamos a dar por aquí espero que les haya gustado el vídeo de hoy ya saben que si les gustó le pueden dar like comentar suscribirse vamos a ver si llegamos llegamos perfecto vamos a comprarnos la normal la no de 900 y la equipamos perfecto y ahora se te da mucho más y puede crecer mucho más alto y así podemos desbloquear otros mundos y cosas así y eso me interesa muchísimo ah mira si esto le sube las estrellas ah que tienen nivel las monedas le surven el nivel a los animales no? a ver si mira mira le sube el nivel genial eso me gusta ves que tiene cositas que son un poquito más complicadas pero poco a poco van sirviendo así que bueno chicos lo dejamos por aquí espero que les haya gustado el video de hoy ya saben que si les gustó les invito a pasarse por el juego porque está muy divertido si quieren que traiga este juego más a menudo o quieren que lo devuelva o lo que sea me dejan saber espero que les haya gustado y hasta el próximo video chicos adiós chau